Que yo te quiero y tú me quieras Y nos queremos enamorar Y que nuestro sueño no despliegue Enséñame cómo quieres Que te traten de amor ¡Oh, my, God! ¡La monja de Chivis está de romance! ¡Oh, my, God! No, no, pellízcame Es que no puedo creer lo que acabo de ver O sea, Chivis, tú la monjita O mejor dicho, la novicia rebelde Besuquiándote con el guapetón de la terminal pesquera No, 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 Cata Lo que viste no es lo que piensas Claro, sí, sí, como en las novelas Qué sinvergüenzona me resultaste, amiga ¡No, no, no! Y no hagas esos ojitos, no te hagas la tonta conmigo Porque yo los vi ¡Qué horror, Chivis, qué horror! ¡Por Dios! ¿Ya pensaste que iba a decir tu marido? Y tú siempre tan quedada que fuiste No, no, ya, Cata, ya basta Claro, claro, por eso me resultaba tan difícil Estar con el guapetón Lo quería para ti solita, ¿no? Señora Chivis, perdón, en serio Yo no me puedo controlar Es que usted es tan bonita que se me pasó la mano Discúlpenme, qué vergüenza El rato tan desagradable que le estoy haciendo pasar Le juro que no era mi intención Sí, es que la verdad no entiendo No entiendo por qué el atrevimiento ¿Qué va a pensar mi amiga? ¿Viste? ¿Viste por qué tuve que renunciar a la terminal? Porque no lo quería denunciar por acoso Aunque debí haberlo hecho, sí Ay, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Si yo soy la más open mind del mundo Yo no los critico, ¿eh? Ahí está Señora Chivis, por favor, no me denuncias, ¿sí? Esto me puede traer muchas broncas en la terminal Y yo le aseguro que no la vuelva a molestar nunca más Y si usted quiere, me voy inmediatamente aquí, ¿sí? Sí, sí, sabes que sí, sí Yo creo que lo mejor es que se vaya Sí, sí, sí Ay, qué atrevimiento Estás enferma de cínica, Silvana Estás de romance con el guapi ¡Claro! ¡Claro! Ahora entiendo por qué te quieres separar del ruco de tu marido Para comerse ese bombón Quedé peor que antes Si nunca hubiera comido nada Yo también Es como si de un guacamole hubiese comido solamente un pedacito de cilantro Mira, voy a comer las uñas Para sentir que me entra algo en el buche Ay, ya, cállense, ¿eh? Malagradecidos O sea, todavía que lo estoy enseñando a comer como la gente fina, como la gente bien Si se andan quejando Es típico, o sea, típico de la clase obrera O sea, en cambio yo me satisfací muchísimo, ¿eh? Ese almuerzo me dejó así como súper llena Toda la comida orgánica llena muchísimo Mmm, sí Tan lleno que hasta voy a dar el botonazo, ¿eh? Ay, ya, Puncho, entiende que les estoy matando a las lombrices Con este Dictox les voy a cambiar la vida O sea, después me van a besar los pies, van a ver Ay, ahora una siestita, ¿no? Pero después de este almuerzote orgánico ya me dio el mal del puerco Me voy a gentear un rato Poncho Poncho, estoy viendo borroso, Poncho Poncho, ¿será que me voy a desmayar de inanición? Ay, pues no sé, pero a mí me duelen las tripas de pura fatiga Ay, mira, yo en este momento me comería hasta la pasta de dientes La exprimiría así y me la comería así completa Oye, ¿me creerías si te digo que tuve que abrirle otro huequito al cinturón? Ay, ¿cómo te voy a creer si te ves igualito? ¿Cómo me vas a ver igualito, Poncho, por Dios? He cambiado Y uno cuando cambia lo siente en la ropa Voy a quedar en el hueso Y no me gusta adelgazar tanto, ¿sabes por qué? Porque me veo cabezón ¡Y cabezón no! ¡Cabezón no! ¡Cualquier cosa menos cabezón! ¡Cabezón no! Pues yo lo sé, pero yo me voy a ir a la fonda de la doña Y me voy a tragar unos tacos y con tortilla doble Yo te acompañaría ¿Pero cómo lo hacemos para que esa bruja no nos dé con la escoba? ¿Y si le decimos que vamos por unas cosas para el Francisco Javier? ¡Eso! ¡Claro! Pues vamos a decirle de una vez Vamos a decirle Siento el olor, siento el olor De las carnitas De los tacos al pastor De un consumidor ¡Ay, qué rico! Esa es la vida misma, la virgen Los compañeros ¡Ay, sí! Vamos a decirle, ¿sabes qué? ¡Está lista! ¡Ay! Les juro que es la primera, ¿eh? O sea, se los juro, se los juro Otra vez me equivoqué Y con mi vida la iré pagando ¡Listísimo! Ya quedó Le puse muchísima jo para que no se te acerque a mi jamín ¿Puedo dejar esto? Sí, bebé, pero cuando acabes quiero que laves tu platito, ¿ok? Tenemos que ayudar a Nalo ¡Uy! Típico de los hermanos mayores Siempre te quieren mandar cuando los papás no están Bueno, porque tienes que ensayar, no creo que sea nada fácil ser papá, ¿no? Bueno, ser papá sí es fácil, lo que no está fácil es ser un buen papá Pues sí No, y también está difícil escoger a la mamá para que no te salga bruja Pero Angie no es bruja, María Costez sí, y pobre de Andrés Oigan, ¿y ustedes dos por qué nunca lo vieron? Porque son muy complicados Son unos tontos, si bien que se gustan Y además, bien que lo esconden No, bebé, lo que pasa es que a veces hay personas que pues sí se gustan y todo Pero no tienen nada que ver y lo mejor es que no estén juntas No, pero, mira, siempre van a haber diferencias, ¿no? Lo importante es quererse, o sea, quererse de verdad es importante O sea, sí, pero también es importante primero llevarse bien Y después poco a poco, con el tiempo, quererse Es que, bebé, no es fácil encontrar a alguien que sea el indicado para uno Como tú y Benjamín, que antes no te gustaba y ahora te gustó un poquito ¿Tú sabes cuánto me costó convencer a esta mensa cañón para que le gustara un poquito? Bueno, sí, no, aquí Bueno, mira, no importa, o sea, diferencias siempre van a haber Lo importante es quererse, rectifico También llevarse bien, es tan o más importante Los dos, los dos son importantes, ¿no? Y tú y Margarita, ¿qué tipo de parejas son? O sea, ¿son las que se quieren mucho o las que se llevan bien? ¿Ellos? Ninguna de las dos siempre andan peleando, gritándose Chaparro, 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 no digas babosadas No, Margarita y yo nos llevamos bien, ella es buena onda, estamos muy felices Y ella es muy buena persona, no tienes por qué estar mintiendo, ni siquiera sabes ¿Separarme de Antonio José para meterme con Manuel? ¿Cómo se te ocurre semejante barbaridad? Ah, pues no sé, como tú eres tan densa con tus cosas, tan pulcra, tan correcta ¿A quién le cabe en la cabeza que le hayas metido mano al guapetón de la terminal? Es que era, o sea, si fuera mi caso, pues nadie se impresiona, fuera completamente normal Pero tú, Silvana, hello, Silvana Rivapalacio de Villaseñores Sería incapaz de estar con otro hombre estando casada, tú lo sabes Oye, ya te dije, yo no tuve la culpa de lo que pasó, Manuel te lo explicó, ¿no? Sí, pero cara de asco no tenías, y ustedes dos solos en esta casa, pues imagínate, ¿no? Pero es que lo mismo que te pasó a ti, Manuel, no sabes, me agarró así, desprevenida Ay, no sé qué películas tendrá él en la cabeza, no tengo idea, pero... De lo que es, es un descarado, eso es, un descarado, atrevido ¿No es la primera vez que se te lanza encima? Bueno, es que a mí siempre me pareció muy lanzado, muy atrevido ¿Por qué quieres que renuncie a lo terminal? Pues claro, o sea, que la loca anoréxica de la ex no estaba tan perdida Bueno, ya, ya, Cata, ya, ya, ya tengo suficientes problemas en este momento como para seguir hablando de estas tonterías contigo Ya, por favor, ya, olvídate de lo que viste aquí, ya, y por favor no se lo digas a nadie, ¿quieres? Bueno, está bien, está bien, tranquila, ok, yo no digo nada, además, tú sabes muy bien que yo no soy nada celosa Eh, ¿y qué onda? ¿Dónde están los muebles? ¿Te vas a mudar de nuevo? No, no, ojalá fuera eso, es que me llegó una notificación de embargo Pueden venir aquí en cualquier momento para llevarse lo poco que tengo No, sí Tan linda la mendiga, ¿no? Uno pasando hambre, con la tripa pegada al espinazo Y la muy sinvergüenza aquí, traga que te traga, descarada Hombre, aparte te enjambaste la hamburguesa más grande que encontraste, ¿no? Chale, nos hubieras traído por lo menos un como a nosotros Ay, pero eso sí, miren que nos andas convenciendo de tragar puro pasto Eso no se vale, eso no se hace, Estela, ¿eh? Ay, ya, o sea, no le echen tanta crema a sus tacos O sea, sí, o sea, me pasé, pero fue solo una vez, o sea, fue como una cañita al aire, pues nada más Qué descarada eres, Estela Nos viene con el sermón ese freudiano de lo light y de lo orgánico Y te encontramos en esta, por lo menos invita, atascada Y uno con la fatiga, cansado, y con la insomnia Y tú, dándote semejante banquete con fritangas y malteadas de... Ay, es de fresa, a ver, entiendan que yo hice mucho ejercicio Más que ustedes, ¿eh? Y por eso tengo tanta hambre Estela, por favor, no hiciste ni cinco minutos, ¿eh? ¿Qué es lo que hace ella? Yoga, yoga, y ¿sabes qué? Se acabó No vuelvo a probar un pedazo de lechuga en mi vida Y con permiso, dijo Ponchito, yo me voy con la doña Chola a atascarme unos tacos, ¿qué onda? ¿Vamos? Por supuesto que voy, lo va a pedir... ¡No! 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 ¡No, no, no, no! No van a ningún lado, ¿eh? En serio, chavos, o sea, no echen todo a perder por mi culpa O sea, fue solamente como una, este, como una debilidad por la carne Ay, pero por la carne, al pastor Mira, nosotros también tenemos derecho a irnos a comer como tú Ay, chavos, ¿en serio? O sea, no tiren todo por la borda, ¿eh? Porque yo la regué, miren qué bien están, miren qué fuertes van, miren esos cuerpazos, son todos unos fitness No la reguen por mi culpa ¡Ay! ¡Y se les tiran! ¿Bueno? María Estela, preciosa, qué gusto escucharte Hola, ay, me tomas por sorpresa, como que después del incidentito pensé que ya nunca me ibas a llamar No, 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 y quedarme con las ganas de volver a ver a la mujer más encantadora del sur de la Florida O sea, ¿soy la mujer más encantadora? Por favor, tú eres una diosa, me muero de ganas de verte, ¿dónde estás? Estoy, ay, estoy en la office, así aquí como con unos proveedores de salmón Es que tengo que llevar al aeropuerto al rato como una entrega, ya sabes, ¿no? O sea, como business as business Sí, te entiendo, los negocios, los negocios no dan tregua Oye, te hablaba porque me gustaría verte ¡Ay, claro, claro! ¿Dónde? En tu casa, me encantaría conocer tu mansión ¿En mi mansión? Eh, oye, Esteban, ¿sabes qué? Te voy a marcar en dos minutitos Es que me está entre una llamada de Nueva Zelanda Sí ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Ay, no, que quiero conocer mi mansión ¡No! ¡Ay, no lloras! ¿Qué voy a hacer, chavos? Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta Hasta que su marido las abandonó